me dieron acceso al expediente. ¿Quién le dio acceso al expediente? López Obrador me quiere meter a la cárcel. Ah, ok, güerito. No, 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 es aquí. Es en la Fiscalía General de la República. Ahí tienes que ir. Finalmente me dieron acceso a 76 cajas como esta y te voy a explicar por qué me quieren meter a la cárcel. Sí, pero aquí es Palacio Nacional. Tienes que ir a la Fiscalía, a la Fiscalía, tienes que ir a la Fiscalía. Fíjate bien, déjame te explico. Voy a poner aquí mi changarro. El día que me señala la Fiscalía que yo estaba recibiendo el dinero, yo no estaba. Yo estaba con la señora de los tamales en la esquina. Aquí tengo el testimonio donde dice que la señora me vendió dos de puerco y uno de pollo. Por lo tanto, yo no estaba ahí donde dicen que me entregaron el dinero. Ah, pero espérate, se pone mejor. Después pasó un perro por ahí y aquí está el testimonio del perro. Yo fui a seguirlo y le pregunté textualmente. Perrito, ¿me viste recibiendo algún tipo de remuneración económica que me incriminara con el caso Lozoya? Y aquí está donde el perro puso su huella diciendo con eso que no. López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel. Así se las gasta este presidente. Así quiere meter a todos a la cárcel sin pruebas. 76 cajas llenas de pruebas y se le hacen poquitas.